Un fuerte movimiento de innovadores palpita en esta industria. Para que estas máquinas se muevan en medio de las limitaciones que provoca el bloqueo y la actual crisis económica mundial, se necesita de creatividad e ingenio. Hoy esta tecnología que data alguna del año 52, otra de los años 74, de los 80, hoy funciona gracias al trabajo de los aniristas. Los montacargas de aquí funcionan gracias a los aniristas. La planta de beneficio, la guardiola, el molino, todo esto funciona gracias a la innovación. Aquí laboran 96 trabajadores, de los cuales 32 son innovadores. Desde una tostadora hasta una batería para la trilla manual del café, han recibido la mano creativa de estos hombres y mujeres. En cuestión de 72 horas ellos tenían todo el sistema montado aquí, para que ellos empezaran, porque no podían trillar. La iluminación muy, muy incómoda. Y entonces la mandamos tres días para la casa. Los tres días cuando ellos vinieran ya estaban cómodos, trabajando más cómodos. Y todos los años se presentan 7, 8 trabajos de innovación. Y siempre en función de mejorar la producción, de recuperar equipo, de seguir trabajando todas las tecnologías un poco obsoletas que ya tenemos. Entonces nos dimos la tarea de hacer el dispositivo de descargue, para evitar que el café, que no tenía que pasar por esos equipos, pasara. Y así dejar de utilizar 13 motores, con un gasto considerable al país. Es decir, tenemos el mismo propósito, ahorramos materia prima y a la vez dejamos de utilizar 13 motores, que la mayoría son de 11 y 12 kW, que en 8 horas de trabajo le traían un gran gasto al país. Y con este inventivo nosotros hemos podido hacer lo mismo en menor tiempo y con más ahorro por toda la energía. Con la aplicación de ciencia, tecnología e innovación, esta procesadora de café de contramaestre persigue la eficiencia y el mejoramiento continuo de las condiciones laborales, como este escalón móvil para estibadores. Y me di cuenta que es verdad que eso ha sido lo mejor que he podido hacer para ellos. Evitando el accidente, más comodidad para su trabajo. Y nada, con pocos recursos, porque eso era una cosa que estaba tirada en la aguasol y sereno. Y me dediqué a medir, a picarlo y a hacerlo. Y ahí está. De aquí son, por ejemplo, más de 354 millones de pesos de venta. Es significativo cuando aquí se para un equipo, lo que representa una innovación de los muchachos. Incluso mucho trabajo es para mejorar en la calidad. Mucho trabajo es para mejorar las condiciones de trabajo en muchas áreas aquí. Y hay un alto compromiso y siempre, por parte de nosotros, nunca la industria va a dejar de funcionar. Estamos empujando y tenemos que lograr echar a andar esto, no se nos puede parar. Ricardo Chacón Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.